¡Hey muy bien! Estos aquí Soki comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, por fin, que le habéis pedido un montón Soki de nuevo jugando con el sniper, con este paladin, ¿vale? Con esta obra maestra, que si no me equivoco ahora mismo se llama Valkyria Que bueno, esta, podéis dejar de preguntar con el meme en los comentarios si es gratis Porque, bueno, igual si te puede salir en reservas, no lo sé, no estoy del todo seguro, o saldrá en un futuro Pero, de momento, la única forma que había de conseguirlo era cuando salió en su día la orden especial Y, bueno, pues evidentemente pagando la orden especial y completándola, ¿no? En este caso, como os digo, ya no se puede conseguir, seguramente te puede salir en reservas Y si no sale ahora, como os digo, te saldrá en un futuro Pero si le estáis preguntando, actualmente no se puede conseguir, ¿no? Entonces, bueno, he traído en primer lugar varios trotos de partidas que estaba jugando y tal Porque está jugando varias partidas con él para ir, en primer lugar, sacándole accesorios Porque la verdad es que ya sabéis que yo no suelo jugar mucho con el sniper Y este sniper es de los que sí que le hace falta algún que otro accesorio importante Para que pueda funcionar del todo bien Además de eso, que ya sabéis que a mí se me da un poco mal el sniper Así que, en principio, quería hacer esta primera parte comentada Y luego os he dejado la clase o el camuflaje En plan, porque ya sabéis que los camuflajes de este estilo van cambiando en función de las kills que consigues, ¿no? Entonces, este, pues empieza en plan como oscuro o algo así Y luego, pues sí que es verdad que se pone como de color verde, como habéis visto Y luego se pone como de color azul La verdad es que está súper chulo porque va mucho, en mi opinión, con la temática nórdica y tal Está muy, muy guapo Lo único que no me gusta, ¿vale? Porque además está el tema de las flechas en la parte superior y tal Como os diré durante la creación de clase y durante el vídeo Es que a mí su mirilla no me gusta Y de hecho, esto lo estuve hablando con Sinapsis Que suele utilizar bastante el sniper, mucho más que yo Y la verdad es que decir que a mí su mirilla no me gusta, ¿vale? O sea, me parece una mirilla demasiado ortopédica La verdad, por cierto Un momento bastante gracioso en el túnel No te deja clavar el escudo en el suelo Y tenía que rushearle con el escudo en la mano Sin poder dispararle Hasta que ya por fin Le como el espacio un poco, ¿no? Pero sí, es demasiado una mirilla Aparte de que el sniper de por sí, como os digo, es un poco ortopédico Es un poco pesado Es un sniper que, si lo utiliza gente que realmente sabe jugar con el sniper Es muy bueno Tiene pocas balas La movilidad es bastante reducida Y si fallas, probablemente O hitmarker Estás muerto A no ser que estés en una cobertura o algo Entonces, como os iba diciendo La mirilla de por sí Me gusta más la original Porque Es una aspa normal y corriente O sea, tiene como una especie de flecha Que hace que no sea del todo Hay gente que le pueda gustar más o menos, ¿no? Pero a mí realmente no me parece del todo precisa Por lo menos para lo que estoy yo acostumbrado Siempre soy más de ponerme un arma de En plan con una mirilla de aspa Si puedo En cuanto a snipers y todo eso De hecho, en algún lugar donde las mirillas de punto Siempre utilizaba la mirilla de aspa Y bueno, creo que es lo único que no me gusta del modelo Por lo demás El sniper a mí me gusta muchísimo Este, o sea Ya os digo Yo no suelo jugar con el sniper De hecho, también os lo digo Personalmente, sí que es verdad Que aconsejo Tema de sensibilidad Yo tengo una sensibilidad Creo que ahora mismo juego con la 5 Puede ser o algo así Y no tengo ningún modificador de sensibilidad Cuando apuntando y todo eso No lo quiero tocar Porque me lo habéis preguntado bastante Si luego voy a otro Call of Duty Como por ejemplo Black Ops 3 Lo más probable Es que seguramente pille, ¿vale? Porque voy a apuntar muy mal En relación a este juego Porque en esos juegos no hay modificador De apuntado con la sensibilidad Pero bueno Lo que os iba diciendo En este caso, ¿vale? Llevo sensibilidad muy baja Sí que es bastante mejor Que me subiese sensibilidad Yo os aconsejo una sensibilidad alta Siempre con el sniper Para hacer giros Para mover la mirilla bien Al hacer los drags Los quickscope y todo eso Pero vamos Que yo como soy un parguelilla Y no me parece cambiar de sensibilidad Pues nunca me la cambio Pero sí que es verdad Que debería cambiármelo Y nada Antes de pasar con el live también Quería deciros que Ya por fin Después de ayer Que subimos el camuflaje de la rampart Que también es de una orden Del estilo a esta, ¿vale? Que la compras Y luego tienes que hacer los desafíos y tal Que por cierto Hablando de compras en el mercado negro Y todo eso Tenéis descuento en el mercado negro Todo a la mitad, ¿vale? Ya sea niveles Ya sea comprar órdenes Skins directamente Durante, bueno Este fin de semana Hasta el martes Creo que hasta el día Bueno, hasta el día uno Lo van a dejar Así que si queréis comprar algo En el mercado negro O queréis subir niveles a tope En principio está todo a la mitad Y todo se consigue el doble de rápido Según lo que ha dicho Treyarch Así que Dadle un poquito de caña Entonces Lo que os iba diciendo Ya tenéis por fin La lista de reproducción Ya la he creado Con todos Absolutamente Todos los vídeos De skins de armas Que he hecho Lo tenéis en la otra Y en la descripción Si queréis verlo, ¿vale? Ahí podéis ver Absolutamente Toda la skin del juego Ahora mismo Solo me falta Creo de subir una Que creo que es la del Koska Que es otro sniper Que me lo sacaré Y os lo traeré en un arma diferente Para no seguir Ya sabéis que yo con el sniper Como os digo es un muy pato Entonces pues Prefiero jugar con otro arma Que no sea el sniper Ya que el reactivo Si que lo puedo equipar En cualquier otro arma Pero como os digo Tenéis la lista ya Totalmente creada Absolutamente todas las skins del juego Si queréis ver cualquier skin Que hay mucha gente que me dice Oye, subo un vídeo con tal skin Oye, ¿qué skin es esta? Quiero que hagas un vídeo Pues lo tenéis todo ahí, ¿vale? Visítalo Porque tenéis absolutamente Todas las skins del juego Ahí Así que nada Ahora sí que sí Después de tiraco final Vamos a por el live Vale, chavales Pues aquí estamos en el juego Y os voy a enseñar la clase Que me he hecho, ¿vale? Para jugar con el camuflaje este Del sniper Aquí la tenéis, ¿vale? Esta skin Y me he hecho esta clase Bueno, es que todavía no tengo nivel 13 Esto lo estoy grabando Después del live que he hecho, ¿vale? Y del otro gameplay que visteis Porque, a ver, lo ideal en este sniper Yo creo que es llevarlo a lo mejor Con cuatro accesorios Por ejemplo, quitarme la pistola Y no sé si quitarme alguna ventajilla más Y ponerme el doble gran calibre Porque el doble gran calibre Hace que, vamos Que no hagas prácticamente hit markers Y ayudan muchísimo Sobre todo a asegurar el disparo Y bueno Estos son sus niveles, ¿vale? Vamos a verlos por aquí, ¿vale? Aquí tenéis el Bueno, este es el reactivo del cosca, ¿vale? Pero este es el pericia El del reactivo del cosca lo tengo pendiente Ojo, ya los traeré Pero bueno Simplemente tiene dos cambios, ¿vale? Cinco bajas, como estáis viendo Ahí lo estáis viendo Es bastante chulo Porque es como Es como medio transparente ¿Os fijáis? Como que tiene varios niveles O sea, es como cristalino Está bastante chulo Y luego tiene este nivel Que es bastante fácil de sacar, ¿vale? O sea, diez bajas con un sniper En una partida Yo soy malillo, ¿vale? En principio Aunque la partida que he hecho Se me ha dado muy bien Pero... A ver, lo sacas, ¿vale? O sea, está guay Este en blackout además mola bastante Yo lo tengo equipado en blackout Lo único que no me gusta Que lo vais a ver en el gameplay Que lo habéis visto ya en el gameplay Comentado Que creo que lo habré dicho Es el tema de la mirilla La mirilla me parece Bastante fea, ¿vale? Bastante mala Soy mucho yo de snipers Con mirilla de cruz, ¿vale? De aspa Y ese tiene como una especie De flechita Hacia arriba, ¿vale? Y es súper incómodo O sea, a mí me... A la hora de apuntar Sobre todo de lejos Me pierdo muchísimo Así que nada Pues este es el camuflaje Así que ahora sí que sí Vamos a por el like Vale compañeros Pues me acaban de... Me acabo de entrar en la partida Y directamente Bueno, creo que sí que llevo El sniper puesto Me voy a poner el... No, espérate Bueno, da igual Me voy a poner el Tempest El... El Prophet Pero al final me he puesto el Crash He rompido este cristal Que me jode Bueno, si se rompe... ¡Eh! ¡Ja! Voy a romper el cristal Y me tomo... Sí, aparece un señor ahí, ¿sabes? A ver ese A ver, soma, 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 soma ¿No somas? Bueno, aunque mi equipo Me carrile un poco Sea bueno, me vale A ver ese que está ahí en el fondo ¿Va a asomar o no? Sí, va a asomar Para hacer hitmarker Y que me reviente con la rampa De dos balas Está bien eso No, si yo soy un gafe Con el sniper, la verdad No hace falta que... No es nada nuevo No es ninguna noticia, ¿no? Que yo soy con el sniper Un puto gafe de mierda Y solo hago hitmarkers Ese ya no porque le das la cabeza Si no Y eso que... Si fuese el cosca Dices tú Bueno, a ver, entiendo medianamente Que esto te haga hitmarker Porque es el cosca, ¿sabes? Pero el paladín no debería A ver, ese que está ahí Tengo que tener cuidado Porque lleva en rampa Entonces, eh... Ya sé que eso está un poco roto Un poco más... De hecho es el de la rampa Ese, creo Muerto Uy, el ruin ese Vale, voy a sacar la pistola Porque quiero que me vea uno por aquí Y tengo poquitas balas Vale, le he visto Ese es el de la rampa, ¿no? No lo sé Pero lo he hecho hitmarker Era una... Battery Toma Vale, ¿lo tenéis? Vale Voy a mirar esto Ehm... Lo firmo A ver ¿Por dónde viene? Hostia A ver Asomate por ahí Vale, uno no se ha ruseado Pero está mi compañero ahí disparando a tope Como un proazo ¿Va a saltar o no? No Están en medio No quiero avanzar mucho Que estoy casi en racha Y con el sniper me cuesta mucho hacer racha Voy a ir con la pistola por este Toma A ver por aquí Está mi compañero medio mirando No me fío del todo en avanzar por aquí Vale, por eso Por eso mismo, básicamente Voy a saltar las palas aquí Ehm... No quiero echar para adelante Como os digo Porque no llevo un arma normal Y es que me siento muy torpe con este arma De momento estoy jugando más o menos bien Estoy dando los tiros Pero... Ah, que me han nacido detrás Que bien Y encima han disparado con una rampa Que oportuno todo ¡Hitmarker! Qué susto, tío Me pongo muy nervioso con los hitmarkers Os lo juro, eh Nos ha ruseado uno Toma Puto hitmarker de mierda Me pongo muy agresivo, tío Os lo juro A ese suma a ese Ni mierda Bueno, voy a sacarme los bots con esto, creo Quería ponerme el prophet Pero al final, oye, ni tan mal, ¿no? Ehm... ¡No! Puta rampa, que me revienta Ya tengo los bots Pensaba que le había dado Es que esta mirilla es muy rara, tío No la controlo del todo bien, ¿vale? Vale Vamos para adelante entonces un poquito No la controlo del todo bien esta mirilla, tío No se me da... No se me da guay ¡Eh! Se le he dado ¡Oh! Ese he fallado Ese le he dado Ese he fallado Me voy para atrás que son cuatro Y tengo que recargar Voy por aquí Uno de ellos sí que juraría que le he dado Pero los otros los he fallado Y sabéis que a veces El hit detection de este juego es un poco mierdoso Y si vas por un sniper Y no le das la bala Pues el sniper No puede disparar más balas O sea, o le das o no le das No es como una R Que a lo mejor una bala no entra Y las demás sí Espérate, vamos a coger un poco más de distancia Que está muy cerca Y mi sensibilidad de basura No me permite hacer drags guays Creo que me van a hacer detrás ¡Oh! Le he dado hitmarker Espera, mi bot Está sufriendo dificultades Le ayudo Le he dado hitmarker a ese Soy un desgraciado ¿Habéis visto el tiro más épico? El tiro más épico de la historia de Black Ops 4 Saltando ahí Turnón 80 3D XD LOL No sé Y me sale hitmarker Hitmarker, hitmarker, hitmarker ¡HITMARKER! Lo remato Espera, tengo uno aquí ¿No está? ¿Me está buscando? Ah, no, me ha ido ya Toma ¡Ah! Puta vida Oye, pues al final hemos muerto, ¿no? Ah, bueno, sí hemos muerto una vez Es verdad 31 con el sniper Yo no me lo creo esto, eh O sea, a ver Han matado mucho la racha Sí, he matado un parapístola Pero, bueno O sea, de precisión de sniper No he estado nada mal He fallado alguno ¡Mira, que explotada! ¡Ay, qué vergüenza la rampa! Luego me la pongo yo y pasa lo que pasa Así que nada, chavales Pues espero que se haya molado muchísimo Este live con el sniper Junto con lo de antes Y nada, pues si os ha molado Dejad un pedazo de me gusta Favoritos Suscribirse para más gente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!